Música Por venir a este evento Es el primero que vamos a realizar este año Este año lo hemos llamado, en vez de llamarlo Unas jornadas, como tal, lo hemos llamado Encuentros con Hemos querido que sea un acto de Acercamiento de todos los Los posibles Medios que se pueden utilizar dentro Del turismo En este caso vamos a empezar con Un turismo digital y con uno de los Mejores Embajadores de España Y además, número uno A nivel mundial Y sí que me interesa Que por lo menos nos explique Un poquitito como Va su marketplace Como desarrolla todo lo que es La sinergia De crear, porque principalmente ellos Lo que crean es sinergia Pero que nos explique Como funciona, como se le ocurrió La idea de hacerlo, porque esto ha sido una cosa Que funciona muy bien Gracias a que la gente Está deseosa De conocer cosas Muchas veces Antes cuando buscábamos una guía de turismo Teníamos que ir Libro a libro, ir buscándolo Pero hoy en día Tenemos las redes sociales Y él ha puesto un medio Muy bien desarrollado Y los que habéis Habéis trabajado con Civitatis Veis que es Súper Activo Verdadero Real Porque ellos hacen Lo que es el tema de calidad Por encima de todas las cosas Bueno, os presento a Enrique Espinel Me gustaría preguntarle ¿Qué es Civitatis? Bueno, antes de nada Agradeceros Esta invitación Y vuestra presencia aquí hoy Para mí también es un placer Y un lujo Estar en Aranda En mi tierra Porque al final soy de Castilla y León Soy de Valladolid Y la empresa también Somos originarios de Valladolid Y hoy en día La empresa es líder a nivel mundial En nuestra categoría Y tenemos que estar orgullosos Yo creo De decirlo nosotros Y todos los castellanos La empresa Surgió en el año 2008 Nativa digital En la crisis aquella del 2008 Y originalmente Como un proyecto de guías de viaje Guías de viaje Como puede ser Lonely Planet O cualquier guía De las que has comentado Que antes eran físicas Y demás Pues contenido De qué hacer en un destino Con el objetivo de posicionarlo En Google Que es la clave hoy en día Como sabéis Entonces Contenido gratuito Diferentes webs Muchas webs De destinos top A nivel mundial Es decir Webs como DisfrutaVenecia.com DisfrutaMarrakech.com Nueva York.net París.es Es decir Webs de ciudades Con el único vínculo Con el único vínculo Que eran de la misma empresa Pero no hay una marca Ni nada Solo contenido Bien posicionado Que es lo que todo el mundo Se pelea En internet Porque tus resultados Sean los primeros que salen Si pones Qué hacer en Roma O qué ver en Nueva York Con ese objetivo Generamos contenido De calidad Sencillo Útil Para la gente Y Conseguimos un posicionamiento Líder Es decir Ya veis Esas webs Que he mencionado Y que las podéis visitar Siguen siendo Líderes Y siguen siendo Siguen estando Muy bien posicionadas En Google Si ponéis Roma O cualquier destino De los importantes Vais a ver nuestras guías Muy bien posicionadas Incluso Por delante de la Wikipedia O sea Que eso es Muy muy complicado Ese tráfico Que al final es tráfico A nuestra web Y que eso tiene mucho valor Se monetizaba Es decir El modelo de negocio Se monetizaba Con acuerdos De afiliación ¿Eso qué es? Pues es Acuerdos Por ejemplo Con Booking.com Con SkyScanner Que es una web De viajes De vuelos Perdón Y con otras Otras empresas Que ofrecían los servicios Porque nosotros No lo ofrecíamos Solo Teníamos el tráfico Y se lo derivábamos Si el cliente Acababa comprando algo Teníamos una comisión Eso es lo que se llama Afiliación en internet Y es muy importante Y a día de hoy Es muy importante Y a día de hoy De hecho Es muy importante Para nosotros Al revés Porque mucha otra gente Nos manda tráfico A nosotros Que esa gente Como pueden ser influencers O gente que genera contenido O incluso medios de comunicación Les genera una comisión A ellos Si alguien no entiende algo Me lo decís Eso es un poco El origen Hasta que en uno de los destinos Que era Praga Disfrutapraga.com Un guía dijo Tenéis una guía de Praga Que visita muchísima gente Y creo que hay una demanda De tours en español Que no hay un sitio Donde se puedan reservar De manera sencilla Porque los tours No los hemos inventado nosotros Pero sí que hemos inventado La facilidad de reservar Los tours En cualquier lugar del mundo Con precios Regulares Con salidas garantizadas Y con Bueno Esas facilidades Que luego hablaremos Entonces Dicimos Venga vamos a probar Hicimos un formulario sencillo De reserva Muy básico De tours en español En Praga Y el mismo día Se empezó a reservar Pero tú tenías ya el contacto Con el guía O sea Que realmente Él fue Se ofreció Eso es a lo que me refiero Digamos que sería Nuestro primer proveedor El Germen Luego ya explico Cómo trabajamos a día de hoy Pero ese primer proveedor Porque somos intermediarios Fue este proveedor de Praga Nos ofreció Esa posibilidad Y probamos Y digo El mismo día que lo pusimos El mismo día Ya se hubo una reserva Y los siguientes también ¿Por qué? Porque teníamos ese tráfico Tan bueno Y la gente buscaba Que hacer en Praga Y llegaba a nosotros Entonces dijimos Vamos a replicar esto En esas otras 50 webs Que tenemos Buscando proveedores Que hagan tours en español En Nueva York En Marrakech O en París O en Roma O en Londres O los 50 sitios Que teníamos Que eran los 50 Top destinos Que todos Más o menos Tenéis en la cabeza Los capitales europeas Nueva York Punta Cana Riera Maya Sitios Los más turísticos Digamos Y empezáis muy bien Y a reservar Mucha gente En nuestra web Pero miles de personas En nuestras webs Porque eran diferentes Como he dicho No haya ningún vínculo No haya una marca Es decir Un poco lo contrario A cualquier proyecto Cualquier startup Que lo primero que hace Es invertir en una marca Y crear una marca Y demás Nosotros no teníamos Ninguna marca Sino muchas webs Diferentes ¿Qué pasa? Que eso estaba muy bien Pero estaba limitado Porque estamos limitados A esos destinos Y crear una web Posicionarla En internet Que lo habíamos hecho muy bien Estaba bien Pero tenía una limitación No era escalable Porque a día de hoy Tenemos 4.000 destinos De 50 a 4.000 Si tuvimos que hacer 4.000 guías de viaje Y posicionarla Sería muy difícil Pero sin embargo Lo que decidimos Fue hacer Una plataforma Un marketplace Como has dicho Que fuese ya Para cualquier destino Entonces Ya ahí sí que creamos La marca Civitatis Esto ya es el año Hayan pasado ya 8 años o así Más o menos Y ahí creamos ya La identidad corporativa La marca Y la plataforma Pero con miles de clientes Ya Y a partir de ahí Ya decidimos Escalar A cualquier lugar Donde hubiese Cosas que hacer Y a partir de ahí Empezamos ya A trabajar A contactar A proveedores Operadores Que llamamos nosotros Operadores de actividades De experiencias De visitas De lo que sea De cada sitio Poco a poco Evidentemente Primero los destinos Más demandados Y luego Progresivamente Más 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 Hasta hoy Que tenemos 4.000 Muchos de ellos En España Porque nuestro cliente Originario Era cliente Español Que veía valor En nuestra En nuestra plataforma Porque vendíamos servicios En español Entonces claro Ese valor Era cuando Un viajero español Viajaba a cualquier sitio Y quería tener La tranquilidad De que iba a poder Hacer visitas guiadas De traslado al aeropuerto O lo que fuese En su idioma Eso es otro De nuestros éxitos El enfocarnos mucho En el idioma Eso Nos permitió crecer También en Latinoamérica Porque En internet no hay fronteras Lo que hay son idiomas Entonces Si te posicionas bien También puedes llegar A otros mercados Y empezaron a reservarnos Muchos los argentinos Mexicanos Y tal Y poco a poco Hemos ido También fomentando Y reforzando La marca por allí Y ahora ya tenemos También millones de clientes En Latinoamérica Luego Hemos replicado Este modelo entero En el mercado francés Al italiano Y al portugués Y al inglés Volviendo otra vez Desde el principio Replicándolo todo Creando las guías Luego creando el contenido El tráfico Todo todo Hasta Un poco Volver a aportar Ese valor Y en una única Plataforma Que es Civitatis Que en su web En su app Y demás Pues facilitarle O simplificarle El viaje O la preparación del viaje A los viajeros Que al final El motivo Por el que viaja La gente No es el hotel Ni es el avión Es lo que va a hacer allí A veces El hotel Puede justificarlo Digo que no hay hoteles espectaculares Pero es verdad Que muchas veces Vas a descubrir La cultura La astronomía La historia Algo que te ofrezca Cada lugar Y es precisamente La parte de todo el viaje Que nosotros resolvemos Que muchas veces En el sector Travel En el sector del turismo Se habla mucho de esa parte Es donde hay la mayor inversión Pero la parte de experiencias De actividades Y demás Es lo que la gente le mueve Y cada vez Está demostrado Y tampoco es nada nuevo Que diga yo Pero cada vez Las generaciones más jóvenes Cada vez Invierten Y quieren dedicar más recursos De su tiempo A vivir experiencias Y no a comprar cosas físicas Y todo eso hace que Lo que nosotros hacemos Nuestro modelo de negocio De facilitarte Que en tu viaje Hagas las mejores experiencias Con las mejores Empresas locales Pues tenga todo el sentido Eso es la historia Muy resumida Sí A día de hoy Como No sé si lo he dicho antes Pero a día de hoy El año 2023 Hemos llegado a 10 millones De viajeros En un año Reservando actividades De Civitatis Este año Queremos Y creo que llegaremos A 15 millones De viajeros De todas las nacionalidades De todas las nacionalidades Porque ahora mismo Empezasteis como español Pero ahora mismo También tenéis la posibilidad De guías O hacer experiencias En otros idiomas Sí Eso es Hemos replicado En esos 5 idiomas Que he dicho Que al final Son todo idiomas latinos Entonces más o menos Buscan cosas más o menos similares Aunque cada mercado Es muy diferente Y con el foco del idioma Y con una buena tecnología Que también es muy importante Y la buena atención al cliente Que también es fundamental Pues los clientes confían En Civitatis Repiten Y son muy fieles Hasta el punto de que Muchas veces La gente viene a Civitatis Solo para saber Que hay que hacer en un lugar No necesariamente Lo rellevan con nosotros Porque al fin y al cabo Es contenido gratuito Mucha gente sí Y hay nuestro éxito Pero tampoco nos importa Que la gente Cuente con nosotros Igual que Puedes ir a lo mejor A Booking A ver qué hoteles hay en un sitio Aunque a lo mejor Finalmente no lo reserves con Booking Nosotros obviamente Queremos que Tenergas todas las facilidades Y confíes en nosotros Pero al final La visibilidad que consiguen Las empresas que trabajan con nosotros Es inmensa Por ese volumen He hecho 10 millones de viajeros Reales que han hecho actividades Pero es que ha habido 500 millones de páginas vistas De todas nuestras webs Más que muchísimos medios Que tenéis un buscador O sea Un Una Veis las estadísticas reales Prácticamente En el momento Porque cada vez que haces un clic Y las estudiáis Porque claro A veces Todo el mundo Tenemos una página web Y normalmente No cogemos y hacemos ¿Cuántas visitas he tenido? No he tenido tantas O cuántas ¿Qué resultado hay? Hay algo que me ha fallado Pero ahí El éxito realmente Es el tema de las experiencias Yo creo que el turismo De experiencias Eso es lo que marca la diferencia Porque comentábamos Antes que realmente Cuando vosotros planteáis Una Os plantean Una actividad Para desarrollar Por ejemplo Aquí en La Ribera Vosotros sois los que Os ponéis en contacto Y desarrolláis Lo que es el tema De las fotos Y lo que es el tema De cómo explicar La actividad ¿No? Sí A ver Eso es importante El proceso Para que una actividad Estén citatis Es peculiar Porque es nuestra propia Forma de trabajar Primero somos muy selectivos No somos un marketplace Abierto En el que cualquier Empresa O cualquier persona Pueda subir una actividad O una experiencia Como sí que hacen Algunos otros competidores Son modelos diferentes El nuestro es Buscar realmente Lo que consideramos Que es lo óptimo Y lo adecuado Para nuestros viajeros Entonces Tenemos un equipo Que se divide el mundo entero Y concretamente en España Hay ocho personas Que se dedican exclusivamente A eso Analizar destino por destino Qué es lo que hay que hacer Y con qué operadores O qué empresas O qué bodegas En el caso de Aranda Pues son Bueno Podemos decir Más cosas Para recitar Bueno Quiero decir algo Un poco más próximo Pero Y no decir el Empire State Pero Pero bueno Entonces este equipo Lo que va a hacer es Por un lado De manera más Proactiva Ir a sitios Donde consideramos Que tenemos que tener Actividades Y también reactiva Porque también Cada vez somos más populares Y las empresas Quieren trabajar con nosotros Y entonces analizamos Otro de los factores Importantes Es que solo trabajamos Con un operador Para una misma actividad Es decir Si hay una visita guía A pie Por el centro de Aranda Sobre la historia de Aranda Y hay dos empresas Que lo hacen Vamos a tratar De buscar A la que nos interese más Por calidad O por frecuencias O por idiomas O por lo que sea Pero puede ser No solamente de aquí Puede ser una persona Que haga el centro de Aranda Y otros que hagan Lo que es la ribera Sí, sí, claro Entiendo Porque esas son Dos empresas diferentes Por supuesto Dos experiencias diferentes Tenemos miles de empresas Y en cada destino X Las que sean Las que hagan falta No, no Eso Lo que no queremos Es ofrecer cinco cosas iguales Algunas plataformas Sí que hacen eso Y vas a Granada Y ves 25 vistas a la Alhambra Entonces el cliente No sabe cuál es la buena Porque estamos en una categoría Que no es tan fácil comparar No es comparar Como un vuelo Que es ir de A a B Y más o menos El que más barato sea Y ya está Aquí hay que comparar muchas cosas Depende de la actividad Pero hay Por ejemplo La Alhambra Y después Comparas Y a lo mejor Una tiene la entrada incluida Y otra no la tiene Uno es en tu idioma Otro no es en tu idioma Otro es en tu idioma Pero además es trilingüe Le van a contar lo mismo Tres veces Una tiene una parada para comer Y te dan un sándwich Y en otra es una comida típica Yo que sé Hay múltiples factores Que hay que comparar Y que el cliente No necesariamente Tiene la facilidad De comparar eso Tan fácil Como otro tipo de servicios Entonces Esa selección La hacemos nosotros Garantizamos que La calidad va a ser buena De hecho Nuestra valoración Es de 9,1 Sobre 10 De media Eso quiere decir En opiniones reales Me refiero Sí que además Tienen en cuenta Las opiniones De la gente O sea Veis en los buscadores Y ellos valoran mucho Las opiniones De la gente De la gente Que lo ha realizado Porque hay muchos Que a lo mejor Pueden valorar Y no han realizado En nuestra plataforma No En TripAdvice O en Google Puede opinar cualquier cosa Cualquier persona De cualquier cosa Aunque no lo haya hecho En nuestro caso Son unas opiniones Garantizadas En cuanto a que Son personas Que realmente Han hecho la actividad Ni siquiera Que la han reservado Tienen que haberla Hecho Y luego tenemos un equipo Que obviamente Va a leerles A responder Todas las que no sean buenas Pero no las vamos a borrar Las vamos a dejar ahí Y si el producto No es bueno Lo que acabaremos Es quitándole Porque nuestra promesa De valor es esa Tener cosas buenas Y que funcionan bien Y que tienen frecuencias Cuando digo frecuencias Es que se hacen Los miércoles y los sábados Pero se hacen los miércoles Y los sábados Aunque haya dos personas Eso a veces cuesta mucho Para una empresa Llevarlo a cabo Porque claro Su riesgo también Y su coste operativo De tener un guía O tener un autobús O tener lo que sea Que tenga que tener Pero es la única forma De que tenga éxito Porque una vez Que empieza A tener actividad Y a tener reservas Aunque sean pocas Empieza a tener opiniones Y las opiniones Van a ayudar mucho A que se posicionen En internet Y en nuestro ranking propio Nuestra propia plataforma Tiene nuestro propio ranking Igual que Google Nosotros tenemos nuestro ranking Que se basa en eso En cuántas valoraciones tiene Qué popularidad tiene La nota Las búsquedas Que decías antes Los clics La conversión La conversión es Cuánta gente ha hecho clic Pero de todos los que han hecho clic Cuántos acaban comprando Porque también eso es importante No vale solo con tener clics Entonces Basando todo eso Pues tienes A su menor visibilidad Y el proceso Al final es ese Como decía antes O bien reactivo O proactivo Si vienen a nosotros Vamos a trabajar con ellos Vamos a identificar Cuáles son las mejores empresas Vamos a negociar Nuestra comisión Porque nuestro modelo Es a éxito Es decir Una vez que llegamos En acuerdo con un proveedor Una actividad Vamos a poner todos los recursos Para darle visibilidad En nuestra plataforma Porque lo que queremos Es que se venda Pero si no se vende No ganamos nada Y si se vende Trabajamos por comisión Por cada venta Y una vez hecho eso Nos encargamos Como decías tú Nuestro equipo de contenido Y de marketing De redactar todo el contenido Y de cuidar todo Las fotos No es que las hagamos nosotros Siempre va a ser En colaboración Con la empresa Que haga las experiencias Pero con una serie De criterios Y luego Vamos a seguir trabajándolo Y estos productos Son productos vivos Siempre hay cambios Ahora entras a la catedral Mañana no Ahora hay una manifestación De no sé qué O sea siempre hay cambios Es un producto Que es permanentemente cambio Y hay que estar siempre Actualizándolo Y tenemos un equipo De 40 personas De contenido Que solo se dedican A eso A mantener el producto Estandarizado Sea Bali O sea Ahora de Duero Todos los productos Tienen la misma estructura La misma forma En la que se habla El mismo tono La misma forma Y de modo que el cliente Que está acostumbrado A trabajar O a reservar en Civitatis Pues tiene esa confianza Y esa tranquilidad Y yo creo que eso Al final es la clave ¿No? Saber que Que además Si hay un problema Vamos a estar ahí Como decía Tenemos también La atención al cliente Que es muy importante Que hoy en día Que se habla tanto De inteligencia artificial Y demás Y que hay muchas veces Que te ponen un bot Y te responde Cualquier cosa Nosotros Obviamente aprovechamos Cosas de la inteligencia artificial Para ser eficientes Pero seguimos Confiando en la inteligencia humana Entonces Tenemos por ejemplo La atención al cliente 70 personas Que cubren las 24 horas del día Por Whatsapp Llamada E-mail Formulario O sea que los Whatsapp No es la inteligencia artificial Porque a veces Escribes ahí A determinadas Tiendas Y te Bueno Eso me refiero Y te responde Y te dice No entiendo Reformule la pregunta Que eso nos ha pasado Eso es inteligencia artificial Entonces bueno Eso va a seguir evolucionando Y hay que aprovecharlo En cierta medida Pero como decía Nosotros Siempre tenemos a gente 24 horas al día Pendientes No solo de Si hay un problema En el destino Sino también En la parte previa Que de hecho La mayoría de las consultas Son pre-viaje Antes de reservar Pues consultas De todo tipo Más de inspiración De donde van a ir Hasta de dudas Que tengan con la actividad Y hay que estar ahí Ayudándoles A que terminen De convencerse Y luego eso Aparte de Durante Y la post-venta Aunque la calidad Y la satisfacción Es muy alta Con tantos millones De personas A veces Se dan situaciones Que no son Óptimas Puede haber cualquier problema Puede haber un accidente Puede haber una rechaza Reclamación Que se rompe un coche Puede haber Sí Puede pasar cosas Pero por eso Nosotros Todos los operadores Con los que trabajamos Aseguramos que tengan Los seguros adecuados Y vamos a estar siempre Del lado del cliente Pero también Del proveedor Para asegurar Que todo va bien Y si algún día Ha pasado algo O no salen las cosas bien Estar ahí Para devolver el dinero Para hacer lo que haga falta Eso lo vimos En la pandemia También Que muchas empresas De turismo En la pandemia O aerolíneas O tal No te devolvían el dinero Te dan un bono Para no sé cuándo Nosotros El primer día Que subimos En este programa Devolvimos Varios millones de euros En reservas A todo el mundo Sin dudarlo Y esas cosas La gente Yo creo que Luego Es confiable Y eso es lo que hacemos Bien En líneas generales O sea Nosotros podemos decir Que nos podemos aprovechar De tu plataforma A ver Aprovechar Utilizar tu plataforma Realmente Tanto para Si vamos a querer Salir fuera Con la misma confianza De que Los que vengan aquí Nosotros podemos Darlos Y darles ese servicio A agencias de viajes A hostelería A gente que tenga Entradas al museo Por ejemplo Entradas a museos Totalmente Enología Por ejemplo Catas de vino Tiendas Incluso también Que a lo mejor Hagan una experiencia Puede ser Sí Depende Por ejemplo El museo de cerámica O museo de juegos tradicionales O cosas de estas Para que hagan Las cosas que hagan Diferente al destino Y que sean únicas Y que sean de calidad Y valor Lo tendremos Si la comisión es variable Dependerá de Pero voy a preguntar Así para eso Es variable Y hay productos Del 20% Y productos del 40% Es un margen Muy variable Y de función De muchos factores ¿Por qué? Porque estamos hablando De una categoría Que son las experiencias Como que fuese una cosa Pero tenemos realmente Identificadas más de 50 Subcategorías De todo tipo de cosas No es lo mismo Una experiencia gastronómica Que un tour a pie Que un musical Que o sea Es múltiples cosas Y cada cosa Pues es diferente Pero bueno Y cada mercado Es diferente Hay mercados Ultracompetitivos Como Florencia Que hay 25 empresas De tours Y saben que Si trabajan con nosotros Pues van a Llevarse una gran parte Del mercado español O hispanohablante Que por lo tanto Van a dar más comisión Que otro sitio A lo mejor En un país nórdico Que hay muy pocas empresas De este tipo Y que saben que O si quieres el 20% O el 15% O sea que es negociable Entonces las comisiones Son negociables Tratando de tener sentido común Pero bueno Lo que decía Claro Si quieres vender mucho Si quieres vender Un determinado producto Lógicamente No subas tanto el producto Y te da buena comisión a ti Entiendo O al revés Si tú tienes un tour Super muy bueno Pones un poquitito más Y dices Mira yo te voy a dar El 50% O el 40% La clave es La paridad de precio Es decir Que en nuestra plataforma No puede estar más caro Que en la taquilla del museo O que en la web del proveedor Que lo vaya a hacer O sea tenemos esa No Lo de los musicales Lo de los musicales Sabes que te ponen ahí Una cuota Que son los 4 euros O los 3 euros Dependiendo Pero no en Civitatis Ya En Civitatis Nunca vas a ver un coste de gestión Nunca hay un coste extra Es otra de las cosas Que hace que los clientes Pues les guste reservar Porque si saben Que cuesta lo mismo aquí Que allí Para qué van a ir a una cola O para qué van a preocuparse Cuando llegan al destino Si lo pueden hacer antes de ir Otro de los factores Que somos súper claros Y si a alguien No le parece bien Pues no trabaja con nosotros Y ya está Sabes No hay ningún problema No Esto tiene que ser algo Win-win Como has dicho al principio Sinergias Y colaboración Y partners Es para lo que estamos Para colaborar Para ser un canal Al final Si nos ponemos del otro lado Somos como un canal de venta Para una bodega Para hacer visitas guiadas Seguramente tenga sus canales Tenga su venta directa En su web En la oficina de turismo O en los hoteles de la zona Lo que quiera que tenga Si puede sumar a eso Otros mercados Otros clientes Que lleguen Y que sumen Pues genial Pero con esa condición De que el precio es el mismo Y la comisión sale de ahí Igual que Tendrán otros gastos De marketing O de lo que tengan que tener Para llegar a otros canales No es Nada más que eso El tema de la comisión Que siempre es un poco A veces complicado de entender Para algunas empresas Pero luego No hay ninguna que se vaya Porque luego lo entienden Y dicen Vale Es que me has sumado No me has canibalizado De que haya gente Que yo ya tenía Ahora me llega por ti Y además tiene un coste más Sino es gente que suma Alguna puede coincidir Sí Pero al final es incremental Y hoy en día Es muy importante Estar en canales digitales Porque como decías No solo vendemos Al cliente final Al viajero Que entra en internet Y busca que hace En Aranda O en donde sea O en nuestra app También Trabajamos con otros canales De distribución Por ejemplo Las agencias de viaje Tenemos 25.000 agencias de viaje El 90% de las agencias de viaje En España En Italia En Francia Y Latinoamérica Trabajan con nosotros Y el modelo es similar Ellos reservan Para sus clientes Y las actividades Que incluye ese viaje Y tú vas mañana A pedir un viaje a Egipto A viajes de corte inglés Te van a dar un vuelo Te van a dar un hotel Y te van a dar actividades Pues las actividades Van a ser Una probabilidad alta De civitatis No en exclusiva Porque también tienen Otros proveedores Pero una alta probabilidad De civitatis Y entonces eso También es un valor Porque poder llegar A 25.000 agencias de viaje A cambio de nada Solo si se vende Pues es también Un valor Otro canal importante Son los afiliados Lo que decía Que éramos nosotros Al principio Que éramos afiliados nosotros De Booking.com O de otros Porque nosotros Les mandábamos tráficos A ellos Ahora es al revés Muchas empresas Del sector travel Y de otros sectores Incluso medios de comunicación Como el mundo Por ejemplo Que escriben de turismo Que escriben de actividades Y tienen enlaces Que dicen Que hacer en Nueva York Pues tienes que hacer esto Esto y esto Y ahí tienes que subir Al Empire State Con un enlace Al Empire State En el texto Y ese texto Te enlaza a civitatis Si el cliente acaba comprando Le genera una comisión A esa persona Que nos ha generado El tráfico Y eso Por ejemplo Bloggers O influencers O medios O otras empresas Como digo Nos genera también En torno al 20% De nuestras ventas Y por lo tanto También eso Es una visibilidad Extra Y además Tiene mucho valor Esa visibilidad Porque es Que lo diga otro Siempre tienes más valor De que lo digas tú mismo Si yo digo Que somos muy buenos Dices vale Pues muy bien Pero si Lo dice El mundo O lo dice Viajeros Callejeros Que es uno de los Bloggers más importantes De turismo de España O Guías Viajar Que es otro bloguero Muy importante Pues te da esa confianza Que te lo dice Un viajero experto Que te va a estar diciendo Que la mejor forma Es reservar aquí Y Seguro que muchos de ellos Tienen contenido de Aranda Y según vayamos Poniendo más contenido En Aranda Pues ellos Lo reforzarán Tenéis un número Más o menos Porque ahora nosotros Vamos a pensar En el receptivo ¿Vale? Vosotros habéis Valorado Lo que es Los receptivos Que las épocas del año Los receptivos De gente que va viniendo aquí Si cada vez más Van apostando Por Las redes Como la vuestra Como Civitatis Si hacen más reservas En vez de directamente A los sitios Si O Que número De visitantes Más o menos Tenéis previsión O sea Lo que del año pasado De hace 20 años O bueno 20 años no De hace 5 años A esta parte Habéis notado Que Castilla y León Si que es verdad Que es un referente A nivel de turismo Diferente De ir a un Acuaparco O alguna cosa de estas Pero Si habéis visto Alguna cosa Así Diferente Que nos diferenciemos También Muchas preguntas Muchas preguntas Es el cuento Pero bueno Primero Como Como plataforma Relativamente nueva Cada vez que ponemos O sea Aunque tengamos Muchos años Pero es que digital Actividades nuevas O sea Estamos añadiendo Todo el rato Somos como una fábrica Al final de actividades O sea Cada semana Estamos añadiendo 100, 200 actividades Nuevas En todo el mundo Y en el caso De Castilla y León Pues en los últimos Aunque la empresa Ya tenga 15 años A lo mejor Actividades en Castilla y León Hemos añadido Desde la pandemia Principalmente Porque como he dicho Antes al principio El valor era Cuando viajabas fuera Pero esos clientes Que en la pandemia Viajaban Porque no había Atracción En proximidad Entonces ahí decidimos Impulsar mucho Las actividades A nivel nacional Y ahora ya tenemos Más de mil destinos Solo dentro de España Y es relativamente reciente Y por lo tanto Encima después de la pandemia Entonces es como Si todos los años Duplicamos Triplicamos Cuatriplicamos Reservas Cada vez más Pero no puedo Tampoco responderte Comparado con hace 10 Si hay más o no Y luego por otro lado También ha coincidido Con dos años Por ejemplo Si has visto Después de la pandemia Lógicamente El 40-50% Todo el mundo Es muy exponencial 300% 400% Pero sobre Un histórico Relativamente Pequeño Y luego por otro lado Y luego por otro lado Está el factor Reservas Se hacían online Hablo en general No hablo del destino Ni de una actividad Y ahora está en torno Al 50% De las actividades Que se hacen online Antes de viajar O sea La gente se ha metido En la cabeza Que ya no vale Con reservar el vuelo Y el hotel Y llegar allí A ver qué hago Que todavía sigue pasando Incluso a mí me pasa Alguna vez Pero cada vez más La gente dice Quiero sacar partidos A este sitio Y eso no quiere decir Que vas a ir en grupo Todos cerrados Todos a la vez Haciendo lo mismo No, la gente tampoco quiere eso Quiere cada uno Hacerse su propia Película Y hacerse su itinerario Y yo quiero Hacer esta actividad Luego hacer esta visita Luego ir a un espectáculo De no sé qué Pero quiero saber Lo que voy a hacer Porque mi tiempo Es muy valioso Y solo sigue una vez Y hay que Sacarle el máximo partido Y conocer La esencia real No solo Lo que nos quieran vender Sino entender bien Bien el destino Y es lo que la gente hace Y eso es lo que nosotros Facilitamos No sé si te he respondido Algo Sí, sí, sí A todos No, pero hay una cosa Que también ¿Qué tipo de cliente Ahora mismito Va buscando experiencias? O sea, si lo sabes Porque me imagino Que será Chicos jóvenes Que dicen Yo si total No me voy a poder Comprar una casa Pero un viajecito Por ahí Me lo doy Y me voy Decía que Esa gente joven Tiene esa tendencia De que tienen ese interés Y esa inquietud Pero No, nosotros tenemos clientes De cualquier edad Realmente O sea Desde Gente muy joven A gente Que Tiene mucho tiempo Y ya están jubilados Y quieren sacarle Mucho Mucho partido También a sus Viajes Y yo creo Y yo creo Que ya son Generaciones Que se han ido Digitalizando Y también creo Que en eso Ha ayudado La pandemia La verdad Porque ha habido Muchas cosas Que se han digitalizado Se ha dado Otro acelerón A todo ese tema Y de hecho Muchas atracciones Durante la pandemia Se estaban limitados Los aforos Como sabéis Eso hacía Que la gente Tenía que reservar Con antelación Es decir Que ayuda A ese concepto De que tienes que Reservar antes Y ahora pasa Un poco Lo contrario Que hay Overtour Sobresaturación De muchos destinos Y por lo tanto Si no reservas También te quedas Sin verlo Entonces eso Unido a que muchas Atracciones Museos Y citas Aprovecharon Para digitalizarse Más Realmente Dentro de lo malo Porque la pandemia Fue lo peor Que se puede haber Para un sector Como el turismo Para cualquiera Pero bueno Para el turismo Es que nos limitaron Libertades Vamos a decirlo Sacar una cosa buena De eso Es que Que la gente Se familiarizó Más con esta forma De reservar Y nos ha seguido Ayudando A salir reforzados Porque seguimos Toda esa época Seguimos trabajando Mucho Para seguir añadiendo Productos Destinos Tecnología Que la tecnología No hemos hablado mucho Pero es fundamental Que por delante O sea La parte que ve el cliente El front Sea sencillo Que en cuatro clics Pueda reservar Pero la parte Que hay detrás Es muy Muy compleja Para tener en tiempo real Claro Requiere Que el que va vendiendo La experiencia O el turismo O el turista Tenga Bueno perdón El turista El que El que vende La experiencia Por ejemplo Una casa rural O Una visita guiada De la ciudad De las bodegas De Aranda Tenga Este al día Y a cada minuto Con el móvil Por si acaso Si tiene algún tipo De reserva O tiene algún tipo De incertidumbre Imagínate Que haces una visita De una bodega De Aranda O una bodega Una bodega Y resulta Que tiene que cerrar Porque se le ha Explotado un depósito Imagínate Entonces tienes que anular La ventaja Que vosotros tenéis Es que lo podéis Identificar en el momento La gente te dice Oye mira Que no Esta visita Lo anulamos Pero eso se comunica Directamente a vosotros Y vosotros comunicáis Al cliente Porque el cliente No lo hace Directamente con el Empezando por el final Primero Siempre tratamos De que casi todas Nuestras actividades Sean cancelables Gratuitamente Hasta 24 horas Eso primero Para que el cliente Este tranquilo Y por otro lado Toda la parte tecnológica Que permite Tener en tiempo real La disponibilidad Y cualquier cosa Que pueda suceder Para eso tenemos Nuestra extranet Para los proveedores Pero es que muchos proveedores A lo mejor no tanto A lo mejor en una zona Un poco más Pequeña Digamos Turísticamente Comparada con Los monstruos Como París O como En ese tipo de destinos Hay Otro tipo de Soluciones tecnológicas En las que los operadores De esas actividades O de la propia Torre Eiffel Por ejemplo Que dices París Pues obviamente La disponibilidad Que tenemos en tiempo real En el calendario No es una persona De la Torre Eiffel A ver si entra en Civitatis A cerrar una fecha Porque hay una manifestación Sino que es Todo Vía API Vía tecnología Por resumir Y esas conectividades Con miles De operadores Y de atracciones Y de museos Y demás Es lo que hace Que sea muy complejo Sumado A Los medios de pago Por ejemplo Otra clave En internet Es tener mucha facilidad Con los medios de pago Y a la vez Que sea confiable Que no haya fraude Que también es muy frecuente En internet Y sobre todo Cuando trabajas Con otros mercados En España Pues al final Está más acotado Pero Latinoamérica Por ejemplo Es muy complejo Y cada vez Vienen más mexicanos Y argentinos Y brasileños O sea Son economías Que están creciendo mucho Que cada vez Hay una clase media Más grande Y que la conectividad Con España Es cada vez mayor En CITUR Todas las aerolíneas Anunciaban más conectividad Con Bogotá Con Sao Paulo Con Buenos Aires Con México O sea Cada vez hay más conectividad Se ha convertido un poco Pero como puerta Ya lo era ¿No? Como puerta de Europa Para Latinoamérica Pero incluso Es un sitio Como muy referente Para ellos Y cada vez Vienen más gente De turismo Gente además Con capacidad adquisitiva Y bueno Obviamente van a decir Primero Los destinos más Top de Europa Pero cada vez más Quieren ver otras cosas Y en ese sentido Aranda Por proximidad Y todo Pues creo que Sí, hombre Aranda estamos bien comunicados Excepto que no tenemos tren Pero bueno Que también podía ser Lo que pasa que Con Valladolid Lo tenemos muy mal Porque no tenemos Una A11 correcta Ya la habrá sufrido Porque eso es así Pero la verdad Que por el resto Estamos bien conectados Prácticamente A menos de dos horas De los De los Centros Importantes Que generan Turismo Turismo de interior Y luego también Conectados a nivel internacional Entiendo que el turismo de interior Es lo más importante Pero Lo que digo Por ejemplo Los franceses Y portugueses ¿Crees que eso está incrementando? Que los Que los Por eso es lo que Te preguntaba Si la gente de fuera Ve interesante Todo lo que es La Castilla Que a veces nosotros Decimos Para nosotros Es muy bonita Es maravillosa Pero ¿Tú crees que cada vez Va demandando más Conocer cosas De por aquí? Sí, sí Cada vez Tenemos más reservas Lo que te decía antes No puedo comparar Nada más que con nosotros Y lo nuestro es Cada vez más reservas De todos esos mercados Que digo En Castilla y León También Uno de los problemas Que hay en Castilla y León A veces Es que no se apuesta mucho Por dar servicios En esos idiomas Y como he dicho antes Es una de las claves Si no te solo visitas guías En español No vas a esperar Que venga otra gente Por tanto Los idiomas Importante Francés Que además Pero ¿Qué mercado Es el que De toda la vida Siempre el mercado francés Era el que demandaba más Por Castilla y León Sí No, nosotros Tenemos los mercados Que he dicho Pero aparte de España En caso de Castilla y León Sobre todo Es franceses y portugueses Que no sean españoles Pero bueno El idioma Obviamente Claro Lo que he dicho antes Se supone Pues una apuesta Un coste Para el que haga la actividad Que es su riesgo De contratar a un guía En francés Pues a lo mejor No le compensa Si no realmente Hay suficiente gente Y nosotros tampoco Vamos a hacer No nos encargamos De la promoción del destino Se encargará Turismo de Aranda O turismo de quien sea Pero sí que nosotros Dentro de esa visibilidad Que la gente tenga Y que cada vez viaje más Encuentre Qué cosas hacer De manera Sencilla Y en su idioma Eso es un tema Claro A lo mejor en español Lo puedes hacer Todos los días de la semana Pero a lo mejor en francés Solo los sábados Bueno Pues ya salgo Y así poco a poco Consigues generar esa demanda ¿Queréis preguntar Alguna cosa Que se os haya quedado En el tintero? Alguna cosa interesante Porque me imagino Que bueno Que los que habéis probado En la aplicación Civitatis Veréis que es Súper efectiva Rápida Y siempre Conmueven los resultados ¿Queréis preguntar Alguna cosa más? Por favor ¿Cómo se gestionaría Por ejemplo Con Si tienes clientes De Civitatis Y yo tengo Por ejemplo De Actividades De 8 personas Pero si tengo clientes Por otro lado ¿Cómo lo...? O sea Tú eres una empresa De actividades Vale Sí No hay ningún problema Hay actividades Que son un poco técnicas Que no puedo meter Más de 8 personas Lógico Y claro Si Igual que hay actividades Que son un autobús Y tienen 50 plazas Y no tienen La empresa no tiene 15 autobuses O sea Son 50 Entonces en nuestra plataforma Puedes poner los cupos que sean Y pues solo Se pueden reservar hasta 8 Claro Pero si me tienen Cuatro por otro lado O se lo reservan Y demás O bien Lo reduces O bien Pones menos Lo que quieras Obviamente Eso es lo que Tú decidas O dos días de antelación Ah Luego está la antelación La antelación mínima para reservar Que siempre tratamos de fomentar Que sea O que no haya antelación Y que reserves hasta el último segundo Porque eso también es para la gente Que ya está en el destino Está bien Pero la Hasta 24 horas antes O sea La mayoría de las empresas Aceptan reservas Hasta 24 horas antes Pero si una empresa Por las características que tenga Tiene que ser el 48 78 O una semana antes Se hace Eso realmente Es básicamente Limitarte a ti mismo Reservas Pero también te permite Operativamente Pues no tener ciertos riesgos De que no tengas más Reservas de las que puedas gestionar Eso es Depende Depende de la actividad En la plataforma Vas a poder manejarlo Es que depende también Muchas veces de semanas Por ejemplo Hay semanas que Ya me han cogido Este día Le puedes cerrar Porque como has dicho Claro Bueno pues mira Los sábados Si los juegos Pongo esta actividad Claro Si me la reservo No no O sea cuando he dicho Que hay una frecuencia Si yo que sé En una bodega Hay una boda Por ejemplo Y ese día No se hacen visitas Ellos cierran a mi calendario Y no pasa nada Si por eso Que tenemos accesos De calendario A cerrarlo A gestionarlo Que habría fluidez Nos vamos a identificar Más fácil Él es Pedro El de Sí Porque así que todo el mundo También te conozca Para que sepa exactamente El tipo de actividad Que realizas Para que luego también Los otros te conozcan Porque realmente El hacer este tipo de encuentros Es para que entre todos Nos vayamos conociendo Y saber que es lo que Tenemos en nuestro entorno Y nos puede servir Para esa gente Que viene Y le damos ideas De qué es lo que Pueden realizar aquí Entonces Si nos explicas También un poquitito Lo que haces tú Pues sería estupendo Hacemos turismo activo Tu nombre por favor Pedro 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 que más ¿Cómo se llama tu empresa? Bueno Tenemos Pero bueno Una actividad Que son turismo activo Espedreteriado Si hacemos rutas De vías de ratas Espedreología Y senderismo Luego tenemos Lo que sería Uníperos ecoturismo Que son actividades Medioambientales Que realizamos A lo largo de todos De los pueblos De la zona sureste De Burgos Hasta la demanda Algo en el parque Y también aquí en la ribera Que serían rutas De naturaleza Flora Fauna De aves Observación de aves Micología Y luego talleres Y demás cosas Luego también hacemos artesanía Pero eso ya es más A la ribera Lo que te digo Flexible En general Es bastante flexible En función de las necesidades De las operaciones De lo que requieras Por ejemplo Directamente En vez de ser reservas Es que yo siempre Sobre todo con algunas actividades Que son muy técnicas Pues esas no las meten Porque sé que requieren experiencia O lo que sea Pero las que siguen Son de iniciación O con otros portales Que trabajamos De aquí de la zona Pues directamente Contastan conmigo En nuestro caso No Es siempre Venta libre Digamos En base a lo que tú has cargado Porque Si no La experiencia del cliente No es adecuada Si no Que valor aportamos Y dices No reservas Pero espera Ya te diremos Si se hace o no Eso no es lo que a la gente le gusta La gente quiere Entrar Reservar Y confirmar Eso es muy muy importante Y es lo que hace Que tengas Frecuencia Y opiniones Y se vaya posicionando Y demás En general Solemos vender servicios Que llamamos regulares En grupo Y tal Pero también tenemos La posibilidad De hacer servicios privados A ver Si tienes una experiencia Que esto solo se hace en privado Por el motivo que sea También se puede vender en privado Por grupos Hasta 5 Hasta 10 La gente reserva Eso por grupo Si Lo que sea Esa fluidez Digo Mira esta semana O tal Se cierra Melo Ábremelo Lo haces tú mismo O sea No Ah vale Tienes tu plataforma En la que lo haces tú Tienes que poner Y que contestan A los dos meses Sería inviable Tenemos 90.000 actividades Y Como he dicho antes Todo el rato Es que lo que dices tú Es lo normal Todo el rato Esto le cuesta a la gente Entenderlo Que no es de esta industria Pero son productos Que cambian todo el rato Un hotel no cambia todo el rato Pero esto sí Esto todos los días Hay Bueno todos los días no Pero todas las Temporadas O todas Siempre hay algo Siempre hay pasado Y Y a lo mejor Luego no se puede hacer Entonces tampoco pasa nada Nosotros vamos a estar Con el equipo de atención Al cliente Y si hay que cancelarlo Porque hay una tormenta Y no se puede hacer eso Pues Se cancela Se devuelve el dinero No hay ningún problema Si Nosotros en eso Lo que decías también Devolvemos todo el dinero Si Les intentamos derivar Actividades Que sean bajo el techo De alguien ¿Sabes? Siempre aquí Hacemos lo de Esquilum O esto Es muy bien Llámales a esto Si os interesa Y haces actividad O otra actividad O sea Si he entendido Perdón Yo me llamo Mariluz Vengo de una bodega De bodegas naval Si he entendido Lo que le has explicado a Pedro Nosotros tendríamos acceso Directo a la aplicación Por lo tanto Podríamos abrir y cerrar Dependiendo de la demanda interna Que tenga Sí, sí En vuestro caso Que sería una Sería una visita guiada ¿No? Imagino No turismo ¿No? O varias cosas O varias Pero Imagínate que es la visita guiada Con cata No sé qué Que se hace X días A las 10 y a las 12 Pero tú si quieres cerrarlo Lo cierras Que a lo mejor son Visitas Por ejemplo Hacemos enfocadas solamente en niños Una visita específica Para pares con niños Y alguien y yo Madre ni Entonces Esa se hace Solo dependiendo De la demanda que haya Porque ahí tiene que haber un mínimo Días concretos Había flexibilidad Para Nosotros lo que hacemos Es que se tiene que hacer No es a ver si se hace algo Entonces Pero sí que puede haber un mínimo Y eso es muy frecuente Que el mínimo Normalmente sean dos En algún sitio Lo mismo Somos flexibles Si vemos que las circunstancias De los productos Lo demandan A lo mejor podemos aceptar Que el mínimo sean cuatro ¿Eso qué quiere decir? Que si reserva una persona dos Ahí sí que le decimos Te reconfirmaremos Si se llega al mínimo ¿Sabes? Pero lo normal Y lo que nos gusta Es que no haya mínimo Porque es lo que va a hacer Que tenga éxito Porque esa persona Que luego Ya acabas cancelando Pues no Va a estar muy contenta Normalmente no hay Y eso de niños Que me dices Por ejemplo Sí que es algo muy bueno Todos los sábados Te diferenciarías De muchas otras bodegas Pero a lo mejor Eso no lo han hecho Y eso Llamaría la atención Un poco Sobre el resto del catálogo Y eso es la clave Hacer cosas diferentes Y lo que buscamos Vale Pero sí que exigiría Una regularidad Un editor ¿Sabes? Por la tarde Si no Como lo publicamos Como lo Damos visibilidad ¿Sabes? Claro Es que un evento De una vez A lo mejor no interesa Lo que es Es una regularidad Cada X tiempo Aunque sea cada 15 días No somos una plataforma De ocio Tampoco De conciertos Por ejemplo Viene un día Un concierto No sé quién Y viene una vez A la vida Hay otras webs Para eso Son servicios regulares Que tienen una estabilidad Porque la brase del éxito Es las opiniones Que va a tener El posicionamiento Que va a tener Y eso no es inmediato Si mañana empieza a trabajar Con nosotros No vamos a mandar reservas El día siguiente El mínimo que podemos nosotros No es por la disponibilidad nuestra Es porque pensamos Que cuando O sea Los niños Los niños solos Pues se van a aburrir Más que si son 8 niños Ya O sea Que el número de niños Importa en la experiencia final Bien Lo entiendo Pero es verdad Que si Al principio aceptas menos Pues hará Que haya más En el futuro Es un poco Pescadilla Que se muerde la cola Nosotros hacemos visitas Con dos personas Y entre sí Y con una Pero al final Es vuestra decisión Eso está claro O sea Nosotros nunca vamos a ser Los que decidamos por vosotros Porque es vuestra empresa Es vuestro riesgo Vuestros costes Nosotros vamos a sumar gente Y lo que queremos Es que esa gente Que se quede contenta Porque eso va a hacer Que venga más gente Y eso es así Y acceso a poder modificar Por ejemplo Si cambiamos Decidimos hacer Ampliarlo de alguna forma O cambiar alguna O sea Eso tenemos que Es lo que he dicho El equipo De estos 40 personas Que se ven de contenido A través de la aplicación Cualquier cambio Nos lo solicita Y en el mismo día se hace Pero lo hacemos nosotros ¿Por qué? Porque si no El control de la calidad Los textos Y esto estamos hablando de España Pero cuando hablamos De cualquier país Imagínate Nosotros controlamos todo No es porque no confiemos Bueno, sí un poco Es porque no confiemos Sí, sí Por los algoritmos Yo creo que eso es por el tema De utilizar unas determinadas Palabras claves No, de posicionamiento El estilo Y en España Somos españoles Pero en la plataforma Tenemos cosas de Indonesia Entonces cualquiera No puede escribir Cosas de ahora hago esto Ahora quito Ahora pongo Tiene que tener calidad Pero somos muy rápidos En hacer esos cambios Porque es que sabemos Que es necesario También, yo que sé Puedes modificar un precio Porque las incrementaciones O hacer una oferta Porque dicen La temporada baja Y venga Estas semanas Voy a ponerlo más bajo Cosas así Pero todas esas cosas Si las podéis manejar O el tiempo Lo que habéis dicho antes La antelación mínima También se puede manejar Directamente vosotros O el mínimo De participantes De una actividad Y la tarifa Sería conveniente Bueno, dejarla fija La normal Porque nosotros Por ejemplo A veces Si vienen parejas Que el grupo mínimo Son cuatro O tres personas Si que lo hacemos Con un suplemento Suplemento de DDE Para llegar a los cuatro Mínimas Si, un poco menos Es O sea, como cuatro personas Pero un poco menos de cuatro Si son dos O si son tres Para los costes mínimos En nuestro caso No hacemos suplementos De ese tipo Ni tampoco descuento Cuando hay mucha gente Ni nada O sea, sería la tarifa base Es decir Para X y X Es lo conveniente Y demás Así es Lo otro sería más Grupos privados Lo que te he dicho Si lo otro Lo vas a hacer Si o si Pues véndelo Por grupo de cuatro Y ya está Y entonces Aunque vayan dos Van a pagar el grupo de cuatro Sería más o menos Algo así Depende de la actividad Hablo muy No, en la temporada Últimamente Casi siempre son muchas parejas Alberto Bueno, yo soy Alberto Que he volcado a Don Carlos Nosotros ya trabajamos Con vosotros Pero tenemos No sé Un pequeño inconveniente Nosotros tenemos Varias actividades Una se vende No sé si esto Que es la más económica Y el equipo que tenéis Decidió cogerla Pero luego tenemos Otras con el curso de cata Y la persona Con la que hablamos Con el curso Con el curso de cata A mayores Que no quiere estar una hora Y hasta dos horas y media Ella nos dice Que es la misma actividad Entonces que no Para ella No se puede vender Y sin embargo Nos encontramos Con clientes Que vienen A hacerse la actividad Y ven que están haciendo Los otros Y nos dicen Que esto Porque no está En Totalmente Yo sí que Tendría que hablar Con la compañera Que lleva a Castilla y León Pero Seguramente sea Por algún malentendido Porque si uno es con cata Y sin cata No es lo mismo Puede ser una opción Eso lo llamaríamos Una modalidad No haríamos dos productos separados Seguramente fuese dentro del mismo Con o sin Pero no le veo No le veo mucho ¿Son? Por ahí distintos Ah, bueno Eso puede también hacer Que no se pueda hacer En la misma actividad Bueno Tendría que analizarlo Pero Así Difícil Que te pueda O sea Posiblemente tenga razón Pero tendría que ver Por qué Te ha dicho eso Posiblemente por el tema de horarios Que es lo que ha dicho tú Yo hemos hablado por mí Vamos El llamado Te cuento cómo realmente es Pero no hay Bueno Me encargaré yo De verlo personalmente Es que realmente es diferente Porque Aprender a captar Que mucha fe La gente te lo pide Y tú lo entiendes Tú coges un vino Y hay toda la gente Que estamos aquí No es lo mismo Que te pruebes un vino Y dices Mira, te voy a dar A tomar estos vinos Tienen estas peculiaridades Y sin embargo Aprender a captar Es descubrir Lo que tú O lo que representa El vino En tu persona Porque eso es bien diferente No tengo duda Y también tengo La gente que viene Solo a la visita Y ha venido por nuestra plataforma No lo sabe O sea Porque la gente que viene Por mi plataforma Dice Oye Pues tengo esto Tengo esto Cojo esto Porque sea más barato Porque me ha gustado más Porque no hay Sí, sí Que te ha entendido ¿Te ha entendido? ¿Te ha entendido? ¿Te ha entendido? Posiblemente no lo haya entendido Pero no Solo te puedo decir Que lo miraré yo Y que Si tiene sentido Lo pondremos Sin ningún problema Vamos Voy a decir Mi email Enrique Arroba Cibitatis Punto com Que es fácil Si alguien quiere escribirme Luego Yo Encargo de toda la empresa Obviamente Ya no he entrado Al detalle Todos los destinos Son 4.000 Pero soy de aquí Por lo tanto Como he dicho al principio Del todo Realmente mi ilusión Con Castilla y León Es que tenga Más visitas Más actividades Es uno de los retos Y no vivimos de Castilla y León Pero Podríamos Pero nosotros vivimos aquí Nosotros tenemos que intentar Que No, no Por eso Que yo decir Que para mí es una ilusión Que el turismo sea Una pequeña parte De lo que De la actividad Que tenemos Todas las empresas Que están aquí Porque prácticamente Casi todos O bien Hacemos una venta O realizamos vino Pero El turismo Entendemos que El turista Que viene a visitar A nuestra casa Para mí por lo menos Me parece como Hay que ilusión Que venga alguien de fuera Porque va a ser Mi mejor embajador Que luego Cuando va a salir fuera Se va a acordar De la visita que he hecho yo O yo O en cualquier lado Que haya probado Mis productos Y que haya dicho Jolín Que bien me lo he pasado Y cuando Lo notas Eso es Lo que necesita Civitatis Y lo que necesitamos nosotros Totalmente A fin de cuentas Totalmente Es verdad lo que dices Que muchas veces En las cinco estrellitas Empresas a nivel rural Es verdad que no es Su principal actividad A lo mejor Se nace en miel Y su objetivo Es vender miel No hacer visitas A la agricultura Sí Pero bueno Claro Es que no es un negocio Principal Entonces cuesta a veces Pero una vez que se ve Y que tiene Esto lleva mucho tiempo Hay Si ¿Cómo se llamaba? Alberto Alberto No es inmediato No tenemos miles de reservas Un día para otro Es poco a poco Poco a poco Buenas opiniones Eso hace que Es muy muy progresivo Lleva mucho tiempo Hay gente que también Que no tiene la paciencia Pocas Hay gente que la gente En general lo entiende Tienes diferentes canales Unos van mejor Otros peor Poco a poco Van cogiendo visibilidad Pero requiere tiempo Y a veces no le hay Yo lo entiendo ¿Cuánto es más o menos? Alberto Tú que tienes la experiencia ¿Tú has recibido ya Visitantes prácticamente Desde el minuto uno O te costó un tiempo? No Nosotros tuvimos Muy buena Muy buena aceptación La Bueno A veces nosotros Llevamos 26 años Y si encima Metes un portal Estos Pues imagínate Ya Alberto Pero con Civitatis Me refiero Que si vosotros lo notasteis Porque 26 años Que no lleva 26 años Pero es verdad También que Y nos ha pasado Actividades que llevan 5 años Y a lo mejor No la ha reservado nadie También puede pasar Pero No es otro caso Pero que Nosotros lo que vamos a tratar Es de que sí Que se venda Vamos a poner todos los medios Pero si la gente Si esa bodega No la conoce nadie Y no es buena Pues no podemos hacer Mucho nosotros Pero si el producto es bueno Y demás Poco a poco Y además tiene ya su marca Porque seguramente La tenga relevancia Y demás Pues sumamos las dos fuerzas Toda nuestra visibilidad Todos nuestros canales Y tal Y sumamos Al final Como he dicho antes Hemos un canal más Y a veces es muy relevante En algunos casos El 90% de la gente Que va a un sitio Es por nosotros Y en otros casos Pues seremos el 5% Pero sumamos Es lo que he dicho antes Es incremental A lo que ya tienes Y pues Eso es El motivo por el cual La gente Las empresas se quedan Porque no tienen ningún riesgo Por estar Y todo lo que suma No es como Marketplace Que a veces te cobran Una comisión Un star O sea Un recibo mensual Y que luego te cobran La comisión Si no Vosotros Es totalmente gratuito Eso sería más publicidad Una página de publicidad Nosotros no somos eso Nosotros tratamos de aportar O sea que aunque tú No tengas ningún Ningún visitante Tú estás ahí Y vas a ir creando Un poquitito Lo que pasa es que claro Que Civitatis Tampoco le interesa A un producto Que no tenga demanda Claro Pero bueno Lo que has dicho Solo el hecho de estar Ya es muy importante Para la oferta De un destino De hecho Trabajamos también Con oficinas de turismo He dicho antes Esto del canal de veranda Pues también trabajamos Con las oficinas de turismo Para fomentar el destino ¿Por qué? Porque tenemos tanta visibilidad Nuestras redes sociales Por ejemplo Tienen una visibilidad brutal Y toda nuestra estrategia De marketing Al final estamos hablando De destinos X En nuestra campaña de televisión Podemos poner Una imagen de París O de Roma O de Aranda Lo que queramos Porque al final Estamos contando Lo que hacemos Pero podemos contarlo En asociación Con un destino Que colabore con nosotros Y que queramos ayudarles Más o menos Entonces eso Nuestras redes Nuestros blogs Nuestras webs Todo eso son impactos Todo el rato De destinos Y muchos millones de personas Que nos visitan Pues sumamos también A que el destino Tenga relevancia Pero es que Para empezar Y muchas veces lo hablamos Por ejemplo En Fitur Que estamos también hablando Con 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 Ángel Con el director No Omani Iba a decir Con Omani En Oriente Medio Un destino Que trabajamos A nivel de destino Y claro Tiene muchos recursos Y tal Pero no había ninguna actividad Digo Es que da igual No vamos a hacer nada Si no hay Primero actividades Para poder reservar Y nos ayudaron A eso también Y a detectar Y a llegar Y a También a formar Si queremos llamar Formar a esto A hacer entender El canal O sea Al final es un canal De distribución Y Muchas veces Con la oficina de turismo Damos visibilidad Pero muchas veces Las oficinas de turismo O asociaciones O como esta Nos ayudan también A llegar a las empresas Que Que prestan los servicios Y Como digo Muchas ya Si que entienden La digitalización Y Los canales digitales Otras les cuesta Un poco más Entender esto ¿Por qué te voy a dar Una comisión a ti Si lo puedo vender yo Pues vale Pues no vengas Que como he dicho antes No tenemos ningún problema Pero poco a poco Pues vamos Creciendo O sea Que realmente En tu caso Que has dicho De Oriente Medio Que había Un destino Pero sin experiencias O sea Es mucho mejor Tener experiencias Y luego ya Crear el destino Porque Es igual que aquí Nos ha pasado En la ribera Cuando empezaba todo el mundo Pues el pueblo de los hobbits Que tenemos aquí Moradillo Pues oye Todo el mundo Ahí les A mí me hace gracia Porque yo conozco el pueblo Desde hace muchos años Toda la gente que estamos aquí Y claro Nunca la habíamos visto Con esos ojos Pero dice Anda bueno Pues si lo miras así Oye La gente tiene curiosidad Tiene una experiencia Y dice Ah pues mira Son bodegas Pero realmente es así O por ejemplo Cuando a uno le dio Por decir que teníamos La petra española Que es Que a fin de cuentas Ah eso no No lo sabes Bueno En Gumiel de Izán Hay una iglesia Que es Que es la iglesia parroquial Y tiene una estructura Parecida a lo que es Porque es renacentista Y realmente lo que es Es como Como la estatua de Bueno Como la fachada Que hay en Petra Tan famosa Que tiene ahí Lo que es la Una especie como de ánfora Que todo el mundo Iba a los bereberes A disparar Y está todo lleno de 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 disparitos La de aquí Sí Y es gratis O sea Tú vas a decir Bueno A ver Gratis fuera Gratis fuera Fuera sí Puedes visitar un pueblo Y es muy bonito ¿Cuál? Con cita Y ya con cita Sí Porque es que ha sido Un éxito Otro tema Que nos pasa mucho En Castilla y León Y en España en general Hay muchos recursos Que son De ayuntamientos O públicos Vale Y que esto Todavía es más complicado Porque no lo entienden Porque si de interventar Porque si no sé cuál Uf Pero el que lo entiende Y lo termina haciendo Porque se puede Porque no hay nada Ilegal en vender actividades Como que las estás vendiendo Por otros canales Se dan cuenta Del salto tan grande Que se puede generar En Valladolid Ciudad Por ejemplo Hasta que nosotros No vendimos las visitas guías De la ciudad No lo vendía nadie Ni la propia oficina de turismo Y se multiplicó por 500 El número de visitas Y de reservas ¿Por qué? Porque antes Todo el mundo La gente que reservaba esas visitas Resulta que eran gente de Valladolid Haciendo visitas Porque también es Cultura y turismo Entonces también Hay que cubrir esa parte De la parte cultural De la gente que vive en la ciudad Pero los turistas No podían reservarlo Porque todo se reservaba Yendo allí a la oficina de turismo Con antelación Entonces un turista No puede ir a la oficina de turismo Con antelación Cuando llega allí Ya no había nada De disponibilidad Entonces hicimos El acuerdo con el ayuntamiento Y empezamos a vender muchísimo más Una ciudad como Valladolid Imagínate Y muchas veces nos pasa eso Con monumentos Con monasterios Con tal Que les cuesta entender esto O que son precios A lo mejor muy reducidos Pero no pasa nada Aunque cueste dos euros La entrada Se puede hacer Para que tenga visibilidad Y sin precio Y sin precio Cuando eres un organismo público Cuando es gratis No tenemos mucho que hacer nosotros No somos una empresa Pero es que ese es uno de los problemas Que tenemos las comunidades de turismo Ya pero seguro que tenéis visitas guiadas En Caleroga Sí pero no las cobramos nosotros ¿Quién lo cobra? Pues los monasterios Que son los propietarios De un patrimonio Y esos son los que tienen que entender eso Que si quieren que vaya gente Que nosotros Desde la oficina de turismo Hacemos las visitas guiadas Porque ellos tienen poca posibilidad Por sus edades Y por su singularidad Pero claro El ayuntamiento Por problemas de fiscalidad No cobra esas visitas Lo que se cobra Y además es en concepto de donativo Es para los propios monasterios Entonces ¿Cómo regulamos eso? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo participamos? Es que es complicado Pues sí, es complicado Pero entiendo que es ahí Donde tendrá que entrar Administración Y ahora se cuenta De que si quiere realmente crecer Y apostar por el turismo Pues igual en vez de gastarse dinero Están en Turquia No va a estar en donde la gente Sí que está Que es en los canales digitales Ya lo he dicho Teresa nos cuenta Bueno, identifícate Porque así todo el mundo te conoce Yo soy maite del espacio artístico A cántanos Tengo un taller de cerámica Y entonces Bueno, con experiencias En un boletito De la Rivera Mi pregunta es Si una vez que se hace La solicitud a Tritatis ¿Cuánto tiempo? Porque claro Tienes que valorar Si es apto Para la estrategia de la plataforma Y tal ¿Cuánto tiempo aproximado Venís a la empresa? ¿Hacéis la valoración? Ir personalmente no vamos a ir Porque es inviable Ya digo Estamos en 160 países del mundo ¿Me decías fotografías? No Eso siempre va a ser En colaboración contigo Va a ser tus fotografías Pero vamos a asegurar Que sean las fotografías necesarias Vamos a negociar Vamos a ver El tiempo en el que se contacte contigo Va a ser relativamente rápido Depende un poco De la cantidad de solitudes que haya Porque hay miles de empresas Que quieren trabajar con nosotros Y hay otro equipo que se encarga de eso Ahora el día de hoy La media Desde que se hacen las solicitudes Hasta que se publican las cosas Son casi dos meses O sea es bastante Pero estamos trabajando en reducirlo Porque es fundamental Porque si tú tienes una experiencia buena Si mañana está Mañana se puede reservar Entonces cada día que no esté Es tiempo Costo de oportunidad Pero trabajamos para Para que esa fábrica que he dicho La media de chis Reduzca Eso ya hasta que está publicado No desde Y muchas veces rechazamos cosas también Como puede ser el caso de Alberto Que comentaba esa visita Que a lo mejor no está bien rechazada Pero a veces hay que rechazar cosas Porque si no De hecho Creo que el 75% de las cosas Las rechazamos No porque no sean buenas Sino porque imaginaos Todo el mundo quiere poner cosas De cualquier tipo No hay filtro Entonces tenemos que hacer el filtro nosotros O son cosas que ya tenemos Cubiertas Entonces lo he dicho Si tenemos una visita de Alhambra Muy buena Con muy buen precio Con salidas Ya nos pone a escribir 50% Que no le vamos a poner Y si lo mismo En vuestro caso es algo muy especial Que no va a haber otro Pero hay otro tipo de experiencias Que sí que hay otras O monasterios No hay dos Monasterios iguales Pero otro tipo de cosas O bodegas tampoco lo hacemos Porque las bodegas Aunque sean dos bodegas Son muy diferentes Y cada una tiene su identidad Su marca No me refiero a eso Me refiero más Sobre todo a visitas Guiadas a pie Por ejemplo Que eso es lo que realmente Más se vende En cuanto a volumen Entonces si son iguales No podemos poner dos Pero el resto Por ejemplo Un camino por la naturaleza Se puede hacer Sin ningún problema Claro Incluso en los alrededores De una bodega Porque a ver El entorno es lo que te vende El que hace esa actividad Es el que decide El que decide Cómo lo puede hacer Claro Porque vas a explicar unas cosas Ser en torno de esa bodega Hacer una visita Y un tal Pues estará genial Y además le diferenciará De otro Que lo hará diferente Eso es la clave también Buscar cosas que diferencian Lo de los niños Por ejemplo O en Trigares del Valle No sé si conocéis Trigares del Valle Sí De Cigales Hablo de Cigales De Ocigales Que ese es mi pueblo Y en Trigueros Estaba abandonado Totalmente abandonado Y casi derruido Y resulta que De allí es Juan Villa Que es el que hace El atrecho De cuarto milenio Entonces tiene una nave Con un montón de figuras Fantásticas y tal Y las Las pusieron En un museo Medio al aire libre Medio por la sala Están No sé si alguna vez De ese estado Y solo se venden Por civitatis Pues en un pueblo Que no iba nadie Porque lo sé Porque soy de ahí Nadie es nadie Cero personas Porque no hay nada Lamentablemente No hay mucho más que hacer Y hay otros pueblos alrededor Como Ampudia O Cigales O otros Que tienen un poco más De atractivo Y desde que lo hicieron Han ido 40.000 personas O sea Imaginaos un pueblo Que no ha ido nunca a nadie Claro Y todo por hacer algo diferente O sea Castillos cuantos hay Es un millón Sí, sí Pero eso Lo del cuarto milenio La verdad que sí Porque además Ha salido en una Fantasía y tal Y esto no es nada Y es cultural Ni nada Pues máximo éxito Bueno y además Es que se ha inventado Lo de descubre los fantasmas Ahí en el castillo Y todo O sea que es que es una cosa Una cosa que está muy bien O sea que realmente Diferenciarte Claro Hacer algo Que te diferencie A veces Y luego al otro lado Hay cosas tan ya buenas Que no hace falta diferenciales Es solo ponerlas en valor Lo que hacíamos Atractivos históricos Monumentos Monasterios O sea Que simplemente ya tienen El interés La gente quiere ir Pero no saben Cómo reservarlo antes de ir Claro Aquí en nuestras bodegas subterráneas Bueno Ya tenemos aquí A gente del ayuntamiento Que lo puede coger Y puede incluso programar Tenemos alguna Aquí en Aranda Aquí en Aranda Ah Tú te ganas Sí Sí Tenéis la de don Carlos Claro ¿No? Bueno y de reviértete A lo mejor también Me suena así Sí No me sé todas ya Vale Pero por ejemplo Hay un museo Museos que también son interesantes De ver Aquí tenemos dos museos Tres museos interesantes Sí, pero son ¿De quién son? A ver Hay algunos que son privados Y otros que son del ayuntamiento El tema público De verdad que es Hay que conseguir Que se resuelva Porque de verdad que Yo creo que se pierde Mucha oportunidad De poderlo comercializar Pero es importante Además que todo el mundo Entendamos una cosa Él, ellos Su plataforma Está ahí Mueve Porque tiene recursos económicos Recursos económicos Es que decirse Que no nos cueste El coger y decir Es que mi visita Cuesta X dinero No es que la de gratis Es que cuesta dinero ¿Por qué? Porque A ver Lo siento que suena un poco mal así Pero es que todo el mundo Necesitamos algo de transacción Para que económica Llegan funcionando Entonces Y para que se pongan en valor Y se pongan en valor Cuando es cosa Es gratis No se pone en valor Cuando tú cobras Algo Aunque sean 5 euros 10 euros 20 euros Porque antes Las bodegas O 3 ¿Vale? Ya pones en valor Algo Eso es un recurso económico Que ellos ganan Y nosotros también Porque ellos nos están haciendo Un trabajo Un trabajo De poner nuestro nombre En el universo Y en el universo Me refiero En la nube O en el metaverso Vamos a llamarlo Lo que sea Pero que es importante 3 euros Porque la gente diga Bueno pues esto Yo no quiero pagarlo No te preocupes Pues no entras Si no pasa nada Pero si no ponemos Los precios Porque otra cosa Es que tú tengas A tu gente Y te digan No, no Yo esto te lo voy a hacer Gratis Pero tú vas Tú personalmente Porque tú tienes Unos amigos O lo que sea Pero si lo estamos haciendo Como un recurso económico El recurso económico Es pagando Conoceréis Ya hablamos de pagar Y no pagar Conoceréis el concepto El free tour ¿Conoceréis? Sí Con el free tour Se puede reservar En cibitatis Pero el free tour No es gratis Es un tour Que tú decides El precio al final Incluso los operadores Te dan un recibo Si lo quieres Es decir Que no es gratis Pero ese producto Al ser gratis ¿Qué problema teníamos? Gratis a la hora de reservar Que había mucho No show Es decir Que la gente no lo valora El 40% de las personas No iba O sea Reservaba y no iba Imagínate para el guía Cómo dimensiona eso Y no estoy hablando De 5 reservas En Madrid Podemos tener cada día 300 personas En el free tour Claro Pero ellos cuando hacen el free tour Si no van el 40% Imagínate Sí que tienen un listadito Porque yo lo que sí que he visto Los guías Lo que hacen ahora Y eso es importante Para vosotros tener controlado Los que se presentan o no se presentan Ellos te cogen Y te dicen Pues Te llamas Tomás Tú te llamas Pedro María No sé qué Y te hacen una listita María Que sois 4 personas Eso siempre lo hacen Porque nuestra plataforma Lo pueden hacer Pero es que principalmente En el caso del free tour Es que Ellos nos pagan a nosotros Ahí es diferente el modelo Por cada persona que sí que ha ido Entonces tienen que controlarlo Especialmente El modelo ahí es Nosotros te mandamos gente Efectiva que va Entonces claro ¿Qué pasaba? Que el 40% no iba Entonces desde hace unos meses Para reservar un free tour Tienes que dejar tu tarjeta de crédito Como garantía Y si no vas Tienes una penalización de 5 euros Entonces De esa manera De nuevo Le pones en valor Las cosas Y si no quieres ir Cancela Que no pasa nada Que es gratis cancelar Hasta 12 horas antes Pero de esa forma Se respeta más a los guías También Que es un tema Que también tiene su polémica Y demás Y queremos que se haga Más serio Con guías Oficiales Y que la gente Realmente vaya Y no sea Un poco Cualquier cosa Y eso es una forma Pero es verdad Que un monumento gratis Como tal Yo creo que Mínimamente Le ponen valor Y la gente Aunque sea Por encender las luces Y si no Y si es gratis Por lo menos Que haya una visita guiada De pago Vale Gratis para la gente En general Pero si quieres Conocerlo de verdad Pues una visita guiada Que ya tiene un coste Eso es Y ahí es donde Ya podemos trabajar Claro Pues eso Ellos ganan Nosotros ganamos O sea Nosotros ganamos Ellos ganan también O sea Que los que más interés Tienen en que todo funcione Son ambas partes Eso es lo que Podríamos decir Que es una sinergia Bien entendida Y lo que es La creación De turismo En lo que es la zona Potenciar Que la gente visite Que muchas veces La gente A lo mejor a nivel nacional Puede conocer El monasterio de Caleroga Por decir algo Pero un francés A lo mejor no tiene ni idea Entonces si no tiene Si no está En los Donde tiene que estar La información Tampoco van a ir Ni a la taquilla No van a ir Entonces Bien Aparte de lo que es Como decías Un destino Aquí tenemos Varias actividades Varias experiencias Pero claro Tú tienes que Dar Conocimiento De lo que es la zona De las cosas Que pueden visitar Sin más Porque realmente Las guías Como habéis surgido Vosotros Es como El Lonely Planet O todos estos Siempre te dan Eso era el origen El origen A día de hoy Ya no hacemos esa labor De hablar De todos los destinos Del mundo Porque como he dicho antes Eso sería un poco inviable Y no es nuestro modelo De negocio Pero bueno Por otro lado Sí que estamos generando Inspiración A través de nuestro blog De nuestro magazine Y de nuestras redes Entonces ahí sí que estamos dando Vistas y demás Unido a los bloggers Afiliados Que he dicho Que su función Precisamente sí que es eso De qué hacer en Aranda Y cómo hacerlo Y luego ¿Cómo reservarlo? Nos mandan a cita Claro Y los bloggers ¿Esos son pagos por vosotros? No, no Eso se pueden hacer Nada Esto es afiliación Es decir Ellos nos mandan Tráfico Si se vende Les damos comisión Viene a ser igual Claro Por ejemplo Un ayuntamiento De la zona Quiere decir Oye Yo quiero poner mi pueblo ahí Eso pues Tendrá que hablar Con ese blogger Invitarle a que vaya A hablar de su pueblo Y si te interesa Irá y hablará Y luego dirá Y además las visitas Las reservas por aquí Y se llevan Un 10% Del PVP Imaginamos Que una experiencia Una visita Cuesta 100 euros Y nosotros tenemos Un 25% de comisión Nosotros tenemos Un 25 euros Pero esos 25% 10% se los daríamos A ese blog Eso sería Eso funciona Eso realmente Tú ves que puede ser efectivo Para crear Un destino Realmente Porque es un destino Que es una inversión A largo plazo Claro Y para crear experiencias Que vayan Como la margarita Que va creando Cada vez más pétalos Alrededor ¿No? Hay que combinar todo Tener buen producto Y buena visibilidad Que hablen de ti En los canales Claves Las agencias de viaje También son importantes Bueno Un poco todos Todos los frentes ¿No? Sí Pero sobre todo Tener buen producto Con las características Que hemos dicho Sí O sea que por ejemplo ¿Y cómo nos ponemos en contacto Con ese blogger? Que nos Eso ya Eso no es nuestra empresa No te digo Ya No yo digo A lo mejor Tenéis a alguien Específicamente Dentro de lo que es Plantilla que os suministra Con recursos O no O simplemente Influence Nosotros somos nuestro tipo De afiliados Que estamos obviamente Con ellos Porque es un canal Muy importante Y son partners Muy importantes Pero no les ponemos en contacto A esos blogs Con destinos Porque entonces Imagínate Ya Claro Miles de destinos Nos demandarían eso Sí Eso es más una consecuencia Y llega después Porque ellos mismos Ven cada semana ¿Qué productos nuevos hay? Imagínate Mañana tenemos Cinco productos de Aranda O ellos dirán Anda pues A lo mejor me pongo A generar contenido De Aranda Y ya hablo De estas actividades Muchas veces pasa por eso Porque Estas son empresas también Claro Pues eso es el blogger Que habló muy bien De la fachada De la iglesia De Santa María De Perdón De Santa María De Santa María De Guminicán Sí Sí Realmente fue eso Un influencer Arte viajeros Yo creo que Un fotógrafo Sí Estos que Hacen fotografías Las mandan A revistas Salió 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 Primero Arte viajeros Fue un matrimonio Que en septiembre Pasó por Gumier Y a través De Arte viajeros Que hizo su publicación En Instagram Se hizo Eco National Geographic Y hizo ya El artículo Si es un blogger Que tenga el contenido Bien posicionado Y además dice Cómo hacer una visita Y cómo conocer la zona Ya no se lo deja Porque a lo mejor Ha generado el interés Por eso Pero eso está en una zona Entonces Va a hacer una excursión Desde Madrid Vas a visitar esto Y luego vas a ir A ver en esta bodega Y así es como funciona Que es así Es todo muy Se retroalimenta ¿Tenéis equipo Que asesore O simplemente Vuestra plataforma Es para poner Lo que la gente O sea Las empresas Quieran poner Sin asesoramiento Bueno Tenemos un equipo De supply Que llamamos Que es el contacto Con los operadores Que es el que va a ver Que el producto que tenéis Si tiene sentido Si no Si ya lo tenemos Si no lo tenemos Y en base a eso Decidir Cómo publicarlo Y tratar de que De que sea simple De entender Por eso A lo mejor Si una bodega Tiene siete cosas A lo mejor No ponemos las siete Porque sabemos Que eso tampoco es bueno Porque esas siete cosas Se suman en otras Cincuenta que hay en Aranda Y de repente Hay cincuenta y siete cosas En Aranda Y a lo mejor El cliente Pues se vuelve Un poco loco De no sabe Cuál es lo que tiene que hacer Entonces tenemos que Llevarle un poco Algo Por eso Posiblemente El caso que decía El otro compañero Pues viene de ahí De tratar de Ponérselo muy claro Al cliente Y que tenga lógica Pero más allá de eso Al final Como he dicho antes Que es vuestro producto Como Un poco podemos asesorar De que hay que hacer En Aranda Como hay que hacerlo Es más Que tenga sentido Como catálogo Y que sea simple De entender Para el viajero ¿Tenéis más preguntas? ¿Cómo contactamos Con vosotros? Depende de quién seas ¿De qué esto empieza? ¿De qué edad? Pues es que depende Digo Si me habéis dicho Que hay agencias de viaje Que hay hoteles Que hay varias cosas ¿No? Si eres una empresa Que ofrezca servicios Como tal A través de la página De partners Civitatis.com Barra partners Ahí es donde se solicita Ser proveedor de Civitatis Explicando qué ofrecéis Y a partir de ahí El destination manager De la zona Es el que evalúa Y os contacta Para ver si tiene sentido Y luego llevarlo a cabo Si es una agencia de viajes Que al revés Que mandáis gente por el mundo Al revés Ahí lo que queréis Es vender actividades Del sitio al que sea Y voy a llevaros Vuestra comisión Ahí sería Civitatis.com Barra agencias Si sois un hotel Por ejemplo También trabajamos con hoteles Para que ofrezcan A sus clientes Actividades en la zona Y también siguen Una comisión ¿No? A través de códigos QR En las habitaciones O un email Antes de que lleguen al destino Pues reserva aquí Y eso Si reserva Nosotros sabemos Que viene de ellos Y se lleva una comisión Entonces eso es Otro apartado En todos los apartados De qué empresa seáis Y cuál es vuestro objetivo Con nosotros Abajo en el footer En la parte de abajo De la web Ahí pone Trabaja con nosotros Con las diferentes opciones ¿Vale? ¿Cómo es la web De Civitatis? ¿Cómo es? ¿En qué sentido? ¿Cómo tenemos que entrar? Ah Civitatis.com Civitatis.com Ahí lo que vais a ver Esa es la web Al fin y al cabo Que ve cualquier viajero Y que tiene su buscador Que te pregunta ¿A dónde vas? Porque estamos pensando Que es un viajero Pues voy a Dubái O voy a donde sea Y a partir de ahí Sale un listado De actividades Con filtros Por fechas Por precio Y por características Pues quiero solo tours Privados O quiero tours Que salgan solo Por la mañana O esta fecha En función de eso Te salgan las opciones O sea Está muy bien pensada Para el cliente Pero abajo del todo Está la parte más Para partners Y a partir de ahí Pues lo que Podamos trabajar Es una página Que además Lo veis nada más Que veis el colorcito Es rosita Muy rosita Como antes teníamos Nosotros nuestro logo Que pone Civitatis Y hasta la utilización Del nombre La verdad Que es muy acertado Yo personalmente creo Porque te incita a pensar ¿Y qué es? Pero claro Que es civilización Que realmente es eso O sea Que es humanismo Es algo Que te incita A descubrir más cosas La civilización En latín significa De las ciudades Sí Y originalmente El turismo Como he dicho Era muy capitales Muy urbano Pero ahora no Ahora tenemos actividades De turismo activo Más aventura De naturaleza Rural O lo que sea Al final Ahora ya Lo que queremos ser Es O lo que somos Para mucha gente Es la referencia De Dónde encontrar Y dónde reservar Con garantías Y con tranquilidad Lo que voy a hacer En el sitio que vaya Sea el cual sea En el mundo Insisto En España Pues tiene unas características Pero cuando vas A cualquier otro lugar Del mundo Está el valor Además de De la tranquilidad De la seguridad De que sea tu idioma Todas estas cosas Que suman mucho valor ¿Cuál es la actividad Más rara Que os han demandado O que a lo mejor Presentáis Si te lo sabes O sea Yo por rara Rara me refiero A que Que a lo mejor No pienses Que puede ser Como que la gente La demande ¿Vale? Bueno no rara Me refiero A que yo que sé Ir a visitar Pues los Bueno ahora me estoy Acordando de así Pues me viene a la cabeza En París En París lo que es Las 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 cloacas Sí bueno Eso es lo típico Pero bueno Pero me refiero A que en Mérida En Astorga También lo tienes Pero vamos Lo de Triguelos Fue una sorpresa Pero por ejemplo Se está viniendo ahora A la cabeza En Vietnam Los túneles estos De Ah Del Dior Pong Sí Que te metes así Por unos túneles así Y la gente se mete Y se encanta Meterse ahí Que hay ratas y de todo Y la gente lo reserva O ahora mira Hemos puesto Habéis visto La Socia de la Nieve La película Pues ahora hemos puesto Un tour para ir al Valle de la Nieve Bien vale Entonces aquí nosotros Tenemos una Burgos Field Commission También Y nosotros tenemos Uno de los escenarios Más famosos De Del oeste Que es Satgil Que lo conoces Ese también por ejemplo No está aquí un representante Podría haber estado Sí 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 Al final son cosas Que la gente tiene En su demanda Y que son Sí Muchas veces los tours Temáticos de cine Tour de Juego de Tronos Que hay muchas localizaciones En Castilla Y en España Bueno en Castilla Y Dubrovnik te vas Y está plagado Y no sabes ya Ni por dónde ir Tours temáticos de ese tipo También tienen Sí Al final es Diferenciarte Y aportar valor Muy bien Bueno pues Ya Cortamos Si queréis luego hablar Un poquitito más Con Enrique en privado Podemos Mientras nos tomamos Un cafecito Muchísimas gracias Por haber venido Espero que este encuentro Haya sido fructífero Y que dentro de nada Pues ya vamos a tener Otro más Sobre una gincana Que vamos a hacer Una gincana En nuestra ciudad Con más cosas Y os va a hablar Una persona Que se dedica a hacer Gincanas A nivel de toda España Y es también Muy interesante Porque también es Para poner en valor Visitas con niños Y visitas con gente Que dice Yo vengo a esta ciudad Y quiero aprender Este tipo de cosas Vale Os animamos Para que Ya os informaremos De cuando se va a realizar Creo recordar Que era Habemos puesto El 10 de abril Sí El 10 de abril A la misma hora Pues estaremos aquí Entonces A futuro Encuentros con Pues Con vosotros Por ejemplo Muchas gracias Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bueno, ¿está de entrada? Sí ¿Está claro? Sí ¿Qué tal? Si queréis igualmente Así Así Por favor Gracias por ver el video.